Les habla Ramón Bolaño Martín, secretario de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Villa, provincia Santiago de Cuba. Hace una hora aproximadamente, el señor Prudencio Villalón Rádez, quien está detrás de la acusación de los hermanos en mangas de hambre hace ocho días, en Versailles, Fumilán Viávila González y Fumilán Álvarez Prenzolén, se personó acá en mi vivienda para tratar de que yo y los familiares de Rubilán, en este caso su esposa dice María Santo Moreno, y las hermanas y la madre de Fumilán fuéramos con él para su casa, para tener una conversación ya de antemano, con la experiencia que tengo en cómo trabaja la policía política, la mal llamada seguridad del Estado en Cuba. me di cuenta de que esto era un montaje de la policía política para intentar entendernos en su escenario, a su forma y como ellos quisieran para grabarnos, para tratar de sacar información para enjuiciar a José Ramón Bolaño en el caso de los hermanos. Con Fumilán, como vieron que ya no podía llevarme hasta su casa, la policía política no quiso entrar a la mía. Disculpen que vaya un poco atrás antes de poderse llegar, ya dos oficiales de la policía política, uno nombrado Fumilán, el otro no lo conozco, que llegaron aquí frente a mi casa, a la casa de la presidenta, de los seres de México, y se metieron para adentro. Digo, bueno, ¿y qué hacen estos juegos allí? Porque estos juegos no son enemigos de esas personas, sí, amigos de política, amigos de la película, pero otras cosas no puede ser. Entonces, me doy cuenta que a la media hora aproximadamente llega a Provencio, ya digo, aquí hay gato en jaula, o, por eso me está colocando enjuicio a su casa, porque tienen un escenario montado ya, y así pagan a la familia y a mí del juego, y nos tratan de sacar información a los dientes de Provencio para que enjuiciarme a mí y a José Ramón Bolaño, pero también ya tenían montado aquí el operativo, es decir, grabar, y me tuvieron que placer con mi cróforo para grabar la conversación que grabó, la conversación que tenía mucho bien, pero como yo tengo experiencia, como lo dijo ahorita, de cómo yo trabajo, no es toda la verdad porque yo no tengo, ni tengo el plan de este caso. Sabemos que esto es un montado de la policía política, sabemos que eres un alumno que tiene hace más de seis meses, cuatro meses, cuatro meses, una computadora y una impresora de la policía política de Cuba, la cual la tiene, no va a hablar y no la ha devuelto, todo eso se olvide porque no lo me volvía, él quería sacar información para que yo hiciera alguna cosa que me hiciera, me hiciera enseñar como que nosotros mandamos a esos muchachos, a golpear o a quitar los equipos, siendo esto mentira, pues se la había nunca mandado a nadie, ni yo, a golpear a nadie, pero no solamente eso, el día de los sucesos, a Podercio no se le golpeó, porque hay varios testigos que lo han dicho frente a Cámara, personas que no son opositoras, personas que iban en la web, personas que son del poblado de Baraguá, que saben del caso, en que en ningún momento, ni el novedad, ni el novedad, golpearon a Podercio, ni lo abrazaron como él dice, se prueba una vez más, de Podercio, que es colaborador, que es agente de la policía política, también tengo que decir, que hoy les digo, que iba para La Habana, para conversar con Belca, sobre él, no sé lo que querrá montar, por allá, por La Habana, en contra de la Unión Patriótica de Cuba, eso es lo que se está buscando, una lucro, una disparidad, una que se apantara la oposición, dividida la oposición, en contra de José Daniel, eso es lo que se está buscando, cuando él va a ver la venta, sobre la riva de la Lama de Blanco, allá en La Habana, para decirle las cosas a su manera, nosotros estamos informando al mundo, esto es una pataña, un montaje de la policía política, con Prudenzio Villarón, y Prudenzio Villarón, está detrás de todo esto, para indiciar más, que para acusar más, que para, a los muchachos, a Rudy Landis, a Rudy Landis, que hace ocho días, está bien, y hablando de, lo ratifico, que está en el área de hambre, para tratar de, iniciar, a José Daniel Ferrer, y a mí como secretario, de acá en el municipio, como responsables, de algo que no hicimos, de algo que no prometemos, no hay delito alguno, porque además de eso, no se muerda el hambre, no tiene propiedad, ni documentos, que justifiquen, que este equipo, que está en su poder, en Cuba, él lo tenía, su autorización, sea de él, es decir, que no hay, ni género con violencia, no se mandó a golpear, jamás, se le mandó a decir, que mandara el equipo, que no era él, le gritaron los muchachos, en la guagua, donde iban, ladrón, entrena, ese tipo, y en la Unión Patriótica, de Cuba, y todo el que iba en la guagua, se lo dijo, y le dijo, se le dijeron ladrón, por algo que está diciendo ladrón, porque en el Tobago, todo el mundo, habla muy mal, de la conducta, de C 고muelto Villanueva, de la conducta, de Cuba Villanueva, de la conducta, de la conducta, y de la conducta, de la conducta, y de la conducta. Gracias por ver el video.